A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario, elaborado para el día 23 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo en alguna de las tendencias. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos, les recordamos que estén visitando su plataforma informativa. Allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Retornamos a nuestro informe con el índice MSCI Cold Cap, que conserva su resistencia ajustada a los 1.370 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte que se mantiene en los 1.300 puntos. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su resistencia ajustada a los 38.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción de BHI, con una resistencia ubicada en los 315 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 290 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. Continuemos con el Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico. Su resistencia se mantiene en los 29.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 26.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Celsia, que estaría abandonando de manera negativa su promedio móvil de 200 días, su zona de soporte se conserva ajustada a los 3.800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 4.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva su resistencia cercana a niveles de 8.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 7.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Canacol, que sigue ajustada a su soporte técnico diario cercano a los 10.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 11.200 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Su resistencia permanece ajustada a los 15.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 13.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene lateral. La acción de Ecopetrol, que aún conserva su soporte para este periodo ubicado en los 1.700 pesos, y una resistencia cercana a los 1.840 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Éxito, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.300 pesos, y un nivel de resistencia que se conserva en los 2.500 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene lateral. Por su parte, la acción del Grupo Energía de Bogotá, que aún conserva su resistencia ajustada a los 2.600 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 2.450 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción del Grupo Bolívar, elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte técnico los 60.000 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, estaría ajustada a los 67.700 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que después de dos jornadas en puerto de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control, y aún conserva como soporte técnico los 18.200 pesos. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 20.000 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia cercana a los 35.700 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 30.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA, que no logra superar su primera resistencia técnica cercana a los 18.500 pesos, nivel que destacábamos en los últimos informes, y un soporte cercano a los 17.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene lateral. La acción de PEI, que aún sigue conservando como zona de soporte los 67.000 pesos, y una resistencia cercana a los 70.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 40 días, para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de PEI, con una zona de soporte ubicada en los 420 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 450 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece lateral. La acción de PEI, donde la oferta vuelve a retomar el control, y aún conserva como resistencia técnica los 36.100 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 33.900 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. La acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 14.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece lateral. La acción de PEI, que aún mantiene su resistencia ubicada en los 20.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 18.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, con una resistencia cercana a los 13.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 11.800 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. Seguimos nuestro informe con la acción de Preferencia del Grupo Sura, que mantiene su resistencia ubicada en los 22.500 pesos, nivel que detallábamos en el último informe, y un soporte cercano a los 21.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Promigaz, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva como resistencia los 8.000 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo, se mantiene en los 7.200 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su resistencia permanece en los 10.500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 10.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia aún continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico